Le encargaron santos a Don Pedro pasarían por ellos de mañana santos para una iglesia de la Pampa santos que la haría con esmero Lorini trabajó con sus formones con toda su paciencia y sus martillos y sus ojos nublados dieron brillo al secreto guardado en sus canciones son obreros, campesinos, lavanderas maestros, arrieros y achadores son santos padres los mejores no conozco otros en mi tierra son santos padres los mejores la madera de caldén tomó la forma que Don Pedro imaginó desde un principio cada uno fue ocupando un nuevo sitio y el taller hecho monte con su aroma una mañana pasaron a buscar Lorini los mostró entusiasmado Don Pedro lo que han hecho no son santos dijo el cura con tono de rechazo son obreros, campesinos, lavanderas, maestros arrieros, arrieros y achadores son santos padres los mejores no conozco otros en mi tierra son santos padres los mejores cantos padres los mejores